El éxito de Kerem Bursin en el amor y en su carrera actoral empezó a dar que hablar en el mundo de las revistas. Bienvenido a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, me encantaría que se suscribieran a mi canal, me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos. Amigos, espero sus comentarios. Bursin, que ha llamado la atención con su vida amorosa, que últimamente ha estado frecuentemente en la agenda, lleva un tiempo ocultando su amor, pero hay rumores de que finalmente se está preparando para hacer oficial su relación. Al mismo tiempo, el actor, que se ha hecho un nombre con nuevos proyectos, también es elogiado por sus exitosas interpretaciones. Todos los ojos están ahora puestos en cómo progresarán tanto su amor como su carrera. La nueva película de Kerem Bursin, Blue Cave, parece estar experimentando importantes novedades no sólo en la pantalla grande sino también detrás de escena. En particular, los rumores sobre una relación íntima entre Bursin y su compañero en la película, The Brim Moscan, comenzaron a difundirse rápidamente en la prensa sensacionalista. Su acercamiento en el set no sólo fortalece la química del dúo en pantalla, sino que también genera acusaciones de amor. Sin embargo, mientras el dúo guarda silencio sobre este tema, los fanáticos esperan con entusiasmo nuevos desarrollos. Todo el mundo se pregunta con curiosidad si este acercamiento continuará fuera del set. Kerem Bursin protagonizará la nueva película del famoso director Onur Unlu. Mientras el famoso actor Kerem Bursin continúa el rodaje de la película Emabi Magara en Antalya, también se ha revelado que participará en el nuevo proyecto de Onur Unlu. Esonofarric del que ha estado hablando el famoso actor Kerem Bursin. Su vida privada y social últimamente sale a la luz con publicaciones en los medios. La carrera de Kerem Bursin va en aumento. El joven actor, que se prepara para lograr un gran éxito con la película E. Blue Cave en Antalya, también protagonizará la película Esonofarric, el nuevo y apasionante proyecto del famoso director Onur Unlu. Con este sorprendente desarrollo, Bursin entusiasma a sus fans al mostrar su talento en escenas dramáticas y demostrar su éxito en el género de la comedia. Bursin, que pasa de un escenario a otro, sigue haciéndose un nombre con su talento y se prepara para dejar una huella permanente en el mundo del cine. La película, La cueva azul, en la que actualmente Bursin protagoniza junto a Debrin Moskan. Se rodó en Antalya y el rodaje finalizará el 26 de abril. Esperando, esta película, dirigida por Altan Donmez, continuará en Estambul tras rodarse en Antalya. Sin embargo, el trabajo de Bursin no se limita a esto. Según la noticia del periodista Bursin Altuntas, se espera que Bursin protagonize la película, Son of a Rich, dirigida por Onur Unlu a finales de junio. Se afirmó que esta película se encuentra en fase de firma. Producida por Kunai Film, Son of a Rich, será la adaptación de la película de comedia rusa, Olof, en Turquía. El famoso director vio inmediatamente el potencial de Kerem Bursin cuando notó su potencial. Talento actoral, Bursin, brillando con su ambición y pasión en su carrera, atrajo la atención del director y se encontró ante una maravillosa oportunidad. El director le ofreció el papel principal y le pidió que participara en el nuevo proyecto cinematográfico. Esta oferta supuso un gran punto de inflexión para Kerem Bursin. Bursin aprovechó esta oportunidad, se centró de lleno en el proyecto y trabajó duro para demostrar su talento. Cuando se estrenó la película, Bursin recibió grandes elogios de la crítica y el público. Este éxito le permitió abrir nuevas puertas en su carrera y ganarse un lugar sólido en el mundo del cine. Recientemente, nubes oscuras comenzaron a cernirse sobre la vida de Kerem Bursin. Los problemas en su vida privada y el estrés laboral lo arrastraron a un conflicto interno. Pero con el tiempo, estas nubes comenzaron a disiparse lentamente. Con el tiempo que pasó con sus seres queridos, la pasión por sus pasatiempos y el apoyo de sus compañeros, Bursin empezó a superar las dificultades. Al volver a centrarse en su carrera y su desarrollo personal, Bursin comenzó a recuperar su paz interior y su equilibrio. Consideró este período de su vida como un proceso de curación y logró salir más fuerte de este proceso. Ahora sentía que le esperaban días más brillantes y nuevos comienzos. Kerem Bursin está decidido a aferrarse firmemente a su carrera como actor a pesar de todas las dificultades. Sus fans continúan apoyándolo enormemente en este proceso. Bursin recibe moral y motivación a través de campañas lanzadas en las redes sociales. La perseverancia y determinación del famoso actor no pasan desapercibidas para sus fans. Trabajando cada día en nuevos proyectos, Bursin da pasos firmes hacia la carrera con la que sueña. Bursin, que no se rinde cuando siente la energía positiva a su alrededor, siente a sus fans con ella y constantemente les expresa su gratitud. En este proceso, Kerem Bursin encuentra un nuevo lugar para sí mismo no sólo como actor sino también como símbolo de coraje y perseverancia. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense. Con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos.